Buenas tardes Sergio Turi desde Inversiones en el Mundo. Espero que se encuentren bien. Bueno, voy a responder algunas preguntas que hicieron en el grupo de hoy. Empecemos. Copy Trader. Bien, yo estoy en mi cuenta virtual, como yo hace cinco años que estoy en Itoro invirtiendo, antes te daban 50 mil dólares, no 100. Ahora las cuentas nuevas te entregan 100 mil dólares, así que por eso no es que perdí todo esto virtual. Igual si lo hubiese perdido no importa porque era todo virtual. Bien, yo lo que hago primero es voy a personas. Entonces acá me tira un montón de cosas, quién persona está en tendencia, los top investor, los más copiados, por puntuación de bajo riesgo, por puntuación de riesgo medio. Lo ideal siempre que sea el bajo, digamos, riesgo bajo. ¿Qué quiere decir riesgo bajo? Entre un 4 y un 5. La calificación es, ya 8 es un riesgo muy alto. A ver, pueden ganar mucho, no pueden perder mucho. Entonces vayamos a un riesgo, esto es riesgo 6, no lo recomiendo. Entonces, pero acá dice todas las partes, personas de todas las partes, pueden elegir del país, el que invierte cualquier instrumento, por ejemplo, qué sé yo, el que invierta en ETF, que son fondos comuns de inversión, con una ganancia mínima de un 10% en el último año y ahí pongo adelante y pongo buscar y si no hago una búsqueda avanzada, ¿no? Que tenga fotos, que tenga varios copiadores, cambio de beneficios. Puedo hacer, digamos, acá me puedo poner toda la tarde a investigar qué personas me conviene copiar. Lo ideal es copiar a dos o tres personas. ¿Con cuánto? Y si, no sé, si el mínimo es mil dólares, pueden copiar dos o cinco personas distintas con 200 dólares cada una, por ejemplo. Entonces, yo voy a elegir primero, vamos a ir al top, top, top. Jean Mac, bueno, no sé, un francés. Tiene un 5%, entonces lo que yo voy a evaluar es, a ver, 2,20, 6,65 el último año, y si ustedes ven, cuando tuvo meses de pérdida, nunca llegó más de un 1%, bueno, 1,26, no es nada. El rendimiento, obviamente, es poco, pero ¿qué pasa? Si el año pasado hizo un 6% y el año hizo 6%, está pagando el doble que un bono a Estados Unidos que paga un 3%, un 6% en dólares. Es mucho dinero, es mucho dinero. Pero lo que no me cierra de este es que tiene 309 copiadores. Tiene poco. Entonces, volvemos a personas. Vamos a ver, a ver los que más tienen más copiados. Entonces, más copiados, INEF, tiene 4.300 copiadores, a ver por qué. Vamos a ver. Tiene riesgo 3, me gusta. Epa, mostrar más. Bueno, el primer año, como todos, no fue mal porque estábamos empezando, el segundo año bien, el tercer año bien, tiene 4.341 copiadores, tiene riesgo 3, y lo que hace es divisas, que es lo que se llama Forex. En realidad, a muchos no nos importa qué hace, mientras gane, es un lindo candidato a copiar. Entonces, me gustó, al NIF, pongo copiar, te pongo ejemplo, 200 dólares, modifico el stop loss, que solamente de los 200 dólares, quiero perder un 10%, digamos, lo mínimo es 5%, pero lo vamos a poner un 10%, y copiar operaciones abiertas. ¿Qué pasa? Si esta persona invierte a largo plazo, el problema es que si no copiamos las operaciones abiertas, si esta persona empieza recién, no sé, dentro de un mes a hacer una operación, van a quedar esos 200 dólares ahí, sin hacer nada, pero si copiamos las operaciones abiertas, toma el precio de hoy de la cotización, y ya entramos en las operaciones abiertas que tiene este muchacho, entonces, copiar. Ya lo estamos copiando, vamos a buscar otra persona, a ver, de los más copiados. Más copiados. Este tiene riesgo 5, riesgo 5, riesgo 5, voy a poner, ver todo. Ver todos los más copiados. Riesgo 5, riesgo 3. 8% de beneficios. Vamos a elegir este. 636. No tiene tanto, pero bueno. Mucho no me gusta. Vamos a volver atrás. Está Mariano Pardo, que ya siempre, ya lo vamos a ver al final. Vamos a elegir, aunque Mariano Pardo tengo un riesgo 5, eso no lo había visto. Pero vamos a elegir Berrao. Berrao en su momento yo lo había copiado. Tiene buena, digamos, 21% un año, 8.56, ya lleva 5.36 este año de por ciento de ganancia en dólares. La curva, digamos, de copiadores fue bastante pronunciada. Tiene bajo gestión casi de 300 mil dólares a un millón de dólares, entre todos los copiadores. Y lo que hace, bueno, tiene algo de criptomonedas y Forex. Bien. Pongo copiar. Le vuelvo a poner 200 dólares. Pongo modificar. Pongo una proporción de un 10%. Eso yo le puse un 10. A ver, si ustedes quieren no perder tanto, no es tanto, pero igual le pueden poner un 5, que es lo mínimo. Y le pongo copiar abiertas. Y lo de Mariano Pardo, bueno, ya lo vieron en un otro video anterior que pasé. Es el que más me gusta, porque por lo que es Mariano Pardo. Además de conocerlo personalmente, no sé si inspira mucho confianza o no, pero bueno, siempre termina, bueno, el año pasado no le fue bien, pero siempre termina en un 20, un 29%, 26, 45. Y además tiene uno de los pocos que tiene el premio de 4 años, que fue, digamos, que fue ganador, que siempre fue verde. ¿Qué pasa si él pierde el 10%? Bueno, se cierra la copia. Y si vuelve a mi portfolio, tengo la copia de Mariano Pardo con, bueno, con mil. Y acá tengo la copia de Alnaif y de Berrao, que por ahora vengo perdiendo, bueno, porque recién, digamos, recién estoy copiando esto y hay que esperarlo, no sé, un mes, dos meses, seis meses, para ir viendo las utilidades. Esta aplicación y todo lo la pueden descargar una vez que se quiera en un juego, la pueden descargar en el celular y ir viendo cuando quieran cómo van sus finanzas, sus inversiones. Bueno, espero que les haya gustado y cualquier duda me preguntan. Bye, bye. Gracias.